Salen pues compadre, por aquí estamos otra vez en Estudios LNMS VIP, compadre Traemos algo de lo que es propio, compadre, ¿cómo se llama? Corrido el chaparrito, compadre, algo propio, ¿cómo no? Y márcale, compadre, George El mayor de cinco hermanos recuerdo muy bien mi falta que a los tres empecé trabajando Con ganas de superarme y ayudar siempre a mi madre, me cansé de verla batallando Como venía de familia, pues mi abuelo cosechaba y mirando al viejo no observaba Empecé vendiendo monta, pues de morro me enseñaba y mi vida de empresario comenzaba Me ha querido dar pa' abajo, yo sé que por mi trabajo, aunque siempre ando con mucho cuidado De tamaño soy bajito de experiencia, son siete años, es que cuentas y a ver cómo vamos Otra de mis experiencias de esta chico California, pues ahí en un ríter me paraban Yo estaba un poco nervioso, pues el carro me esculcaban, aunque nunca le encontrado nada Me gusta escuchar consejos de la gente que es cercana, el impadre, el señor de la barba Y cuando ocupé una mano, el güero a mí me la daba, le agradezco mucho al compa chava La vida me dio dos madres y a mi hija, mi princesa, bendiciones que siempre cuidamos Me gustan los deportivos, las mujeres, los caballos y con el hito sayen calico torreamos Aunque muevo tres colores sin presumir, se lo digo, que en la vida me siento bendecido Con zancuditas tan de oque en el pecho va conmigo, y con él siempre estoy protegido Martínez es mi apellido, el güey digo el chaparrito, por el norte del 5 me ubico 5-0-13 el área, 3-60 y cruzo el río, si no pagan que niña nos fuimos ¿Quedó compadre, cómo no? ¡Ay, quedó compadre! ¡Gracias! De los corridos propios, compa